Y a mí este gol me gustó muchísimo por la concepción de la jugada. El gol de Martín Ferreira para Contadores S, que es el campeón en intermedia. Era el 1 a 0 ante Ciencias Económicas en el club interprofesional. De esta manera, con la derecha, Martín Ferreira ponía el 1 a 0. Y esperamos, por supuesto, por el último gol. El de la Vuelta Olímpica, el que aseguró el campeonato para Contadores S en intermedia. El del bicampeonato, Diego Perina. De tiro libre, por abajo, prácticamente a ras del piso. Diego Perina definió de esta manera, resultado final. Contadores S, campeón en intermedia, venciendo a Ciencias Económicas todos estos goles.